¿Alguna vez has escuchado que dicen tu nombre y al preguntar te das cuenta que solo fue tu imaginación? No tengo paciencia para escuchar a los demás, ni quiero hacerlo en realidad. Solo puedo escuchar una y otra vez las voces en mi cabeza. Intentan entenderme, me analizan mil veces si es posible, pero a todos les digo lo mismo, que estoy bien. He tenido sueños raros desde que tengo uso de la razón. Marcos Pensamientos abrumadores y conductas inusuales. Yo no le tengo miedo, me veo como una persona normal, pero a veces quieren hacerme daño. A veces desconozco de lo que soy capaz y me intriga. Diga, los pensamientos tienen mucha fuerza y poder en nosotros. Tienen la capacidad de hacerte ver y escuchar cosas que están en tu cabeza. ¿Qué contestas? Solo quiero matarte. ¿Quién me ha ganado estas que te he hecho? No lo hagas. ¿Qué contestas? Solo quiero matarte. ¿Bien? 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 ¿Alo? Hola, Marcos. ¡No disocias entre lo real y la ilusión! Ellos tienen el control de todo Tu mente tiene el control de tu realidad ¿O acaso creías que tú la controlabas? A veces nos sentimos apartados como si no encajamos Cuando en realidad necesitamos estar acompañados Y esos pensamientos me acompañan a mí Donde quiera que voy En momentos pueden ayudarte o perjudicarte A mí, a mí me ayudan a no estar solo A mí, a mí, a mí me ayudan a no estar solo